ay 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 oye compadre hay que jugar rápido porque se vienen los clientes tú sabes que ahí está golpeado golpeado te gané la primera alma que viene me pertenece compadre no no pero no estás haciendo trampa como siempre tú eres tramposo hoy soy el diario pecao o sea oye sabes que estamos acá ahorita en la oficina el jefe acaba de pasar a mí no me interesa tu vida mano yo hago mi mundo acá acá yo hago mi mundo mano de la roja para acá no te metes en mi mundo no te avisando no 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 acá yo tengo que ver en el libro de la vida porque tú sabes que acá este libro y vamos a ver a los pecadores de la producción y son los pecadores de la gran flauta todos son pensando de un amiguito que tengo yo por ahí no creo mírame vamos a empezar por la cabeza coqui no creo que ha hecho ese libro no está limpio está limpio si no nos suspende está limpio no tiene nada es un ser de luz es un amor un pan de dios está limpio pero ya vas a caer por acá el soli hay ese 8 kilos 10 kilos 15 kilos además dice que en su nariz ya tiene diablo fuerte no entra nada jeffert no hay eso ojalá que no saque la cabeza por la ventana mira cuántos hoteles entrados está bravo está bravo aldair juan carlos a su madre después lo leo si no me supere escúchame compadre ahorita vienen los clientes y yo mismo soy hoy tú sabes que queda en mi oficina de acá para acá es mío tú sabes pepapi qué tal cómo estoy cómo me ves te veo pareces una oveja preñada a causa y mírame te voy a probar que yo soy el pareces un taqui con orejas te voy a probar que yo soy el diablo compadre porque el diablo eh 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 un ratito ay no prende espera espera falta más hoy tú eres el diablo antes que prenda espérate y tus cachos ya de eso se encarga mi mujer no tus cachos ah me los acabas de mandar por whatsapp ay quedaron los cachos frescos casera ah ah me gusta me gusta ah 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 antes antes que lo prendas mira mira compadre a ver ah ah no como candela pey que hago carbón ah que bravo eres tú sabes pep compadre un regalito para ti no yo no consumo eso me hace retroceder al pecado bueno te lo dejo por acá para que te metas escúchame escúchame mira 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 ahí viene la primera alma compadre ahí viene la primera alma a ver a ver a ver hoy ya sabes ah acá vamos acá no te metas compadre toma batería uy este pescadito uy que 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 ha bajado o 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 ¿Qué fue, batería? Por fin llegaste, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Te acuerdas de mí o no? No. Estoy muerto. Yo sé qué muerto. Al muerto por imbécil. ¿Cómo? Si hace ratito yo estaba tomando con mis patas. Te voy a explicar cómo. Si roces el hígado. Mucha cerveza, peco padre. Tú no me vas a llevar. Tú no me vas a llevar. Ya, pasa, pasa, pasa. No, 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 no. A ver si se me pasa mi borrachera, esta huevada. No, 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 no. No, diablito, señor, diablito. No, no. Te tengo que ir conmigo. Por huaburdito, diablito. Por juabarcito no existe esa huabu. ¡San Pedro! Una gran p***. Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡No respetas las canas! ¡No respetas la barba! ¡San Pedro! ¡Juégate con esa huevada conmigo, no! No, 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 no puede llevarme el diablo. ¡San Pedro, ayúdame! ¡Acá no hay golpe! ¡Acá no hay golpe! Vamos a... No, no, yo sí. ¡San Pedro, no sé, te hago algo! ¡Ayúdame, San Pedro! ¿Quieres ingresar? ¡Sí, por favor! Vamos a leer. A ver, acá te he escrito todo lo que has hecho. A ver. No, no, no. No soy Papá Noel. Mírame. ¡San Pedro! ¡Uy! Borracho, alcohólico. Llegas a tu casa, gritas a tu mujer, gritas a tus hijos, ¡b**** al perro! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, caballero! ¡No, no! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Eh, carajo! ¡San Pedro, una gran p***! Encima dice que eres mujeriego. ¡San Pedro, no, no, no! ¡Tienes 40 hijos! ¡No, no! ¡A ni uno le pasa mantención! Encima eres ca... ¡Ah! ¡No! Discúlpame un ratito. Acá dice... Yo te he dicho, jergón de miércoles. ¡No, ratito! Perdón. ¡Llévatelo a él! ¡A mí no! ¡Llévate con... Ya, ratito, que voy a comer tallarín. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos allá, compadre! Y acá dice... ¡Eh, ch! Acá también dice... No vas a entrar por este gran pecado. Por agarrarle... ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos allá, compadre! ¡Vamos, vamos a... ¡San Pedro! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Eh, ch! ¡Diablo! ¡Qué p***! ¡Dale un saciro! ¡Dale un saciro a Lucy! ¡Mira a ver! Acá dice que también... ¡Uy, no! Esto en sí no te lo perdono. ¿Cómo le vas a agarrar los h***es vecinos? Acá dice... ¡Tundi! Agarró los h***es al vecino. No puede ser... ¡No, no, no! ¡Escúchame, San Pedro! ¡No, no, no! Es que... ¡Di, di, confieso! Le agarré los h***es. Es que... Ese día estaba borracha. ¡Ay, yo quería experimentar cosas nuevas! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Yo cuando uno está borracho no sabe lo que hace. ¿Qué tiene? Por eso le agarré los h***es al vecino. Le agarró los h***es al vecino porque le robó los h***es a su gallina. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí me las c***es! ¡Llévate! ¡No, no, no! ¡Llévate! ¡Llévate, su h***o tú! ¿Ah? ¡Me vas a hablar mi infierno! San Pedro. San Pedro, un favorcito. No, 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 no. Que te lleve, que te lleve. Escúchame. Aquí adentro está Agua Marina. Grupo 5. Armonía 10. Todas las orquestas. Hay un tonazo, mano. Hay unos h***es. Pero tu cara me da miedo. No, 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 no. No, no. Ya, ¿qué quieres? Quiero entrar al cielo. Quiero entrar al cielo. Señor San Pedro. Ya, ¿cómo es? Ayúdame, señor San Pedro. Ayúdame. Ya, ya, ¿cómo es? ¿Cómo es? Que puedes... Escúchame, señor San Pedro. Escúchame. ¿Qué? Habrá algo, no sé, la manera. ¿Cómo puede entrar ahí al cielo? Ayúdame. Pensándolo bien, ¿me estás sobornando? No. ¡Eres un maldito pecador! Te vas a ir al infierno y te vas a quedar así, despellejado. Así te vas a quedar. No, 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 no. ¿Cómo vas a sobornar a San Pedro, la autoridad, el que cuida aquí la entrada al cielo? Escúchame, señor San Pedro. Yo conozco, te conozco, Frejol. Te conozco. Una cajita de chelita. ¿Qué? Encima me sobornas con una caja de cerveza. Maldito pecador. Te vas a quedar como él en el infierno. Así te vas a secar. Así, ven pa' acá, ven pa' acá. Yo te conozco, Frejol. Yo te conozco. Señor, que diga San Pedro. Ah, ya. Ya, escúchame, escúchame. Dos cajitas. Una cajita, no. Yo, Frejol, tres cajitas. Habla. ¿Cuánto? Tres cajitas. ¿Seguro? Segurazo. Habla San Pedro. Sí, sin roche, amante. Que lo vaya a ver el muchacho atrás. Ya, y pasas en una, ¿no? Sin roche. Sí, sí, sí. Lo dejas atrás de mi podio. Sabía que eras borracho, Frejol. Sabía. Serás perdonado. Porque tu alma la acabo de limpiar. Ponla ya sin roche. Ponla ya sin roche. Oye, ¿está bien lo que estás haciendo, compadre? Oye, tú cállate, pajazo de diablo. Tú cállate en la boca. Oye, 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 oye. Te estás portando mal. El de arriba te está viendo, causa. Señor San Pedro, gracias. Por esta vez no me haga mucho roche el tigre que lo pase. ¿Que sale con chupo todavía? Ya, ya, pase, pase. Gracias, gracias, San Pedro. Gracias. Pase. Este perro para chupar. Pasa, 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 borracho de miércoles. Mira, mano, ven, ven. Creo que tú la atabas, la, la, la... ¿Por qué? ¿Cómo te vas a dejar corromper, mano? Tú eres San Pedro. El corrupto soy yo. Dame cerveza. Tú sabes que hay que jugársela, porque si no, ¿de dónde? No, no, mano. Hay que ser hábil. A mí en el infierno, pey, mano. Quiero meter a alguien a rostrizar adentro. Tengo que salvar almas. La habilidad se respeta. Nadie va a ir para allá. ¿Está bien o no? ¡Rico! ¡A casa, anda, fuma más allá, pey, causa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hoy, diablo! Apágate infierno, pey, mano. Ah, si somos acá, estamos en parrillada. Estoy en el cielo, en el infierno. No, tanta dosis me he metido, carajo, a la mierda. ¡Hoy! ¡Acá tengo un poquito para ti, mira, causa! ¡Soy el diablo! ¡Ay, ay, ay, mi causa! ¡Eh, mi batería! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás, este? Hola. Dime que no estoy un... ¡Acabas de morir y estás en el paraíso! Pero solamente me he metido un kilo, nada más. ¿Cuánto? Un kilito, nada más. A ver, déjame leer, a ver. Pero, pero, déjame pellizcarme. ¡Hoy estoy un... Peñízcate bien, peñízcate bien! ¡No siento, no siento! ¡Yo te lo garantizo! ¡Yo también estoy! ¿Eh? ¿Eh? De verdad que estoy, pero... Dime. Mira, ve. Acá dice que tú has muerto por sobredosis. Te has metido 8 kilos en cada fosa. ¡Ay! Y encima, oye, eres un borracho, fumón. ¡No puede ser posible! Y vienes acá que te reciba en el paraíso. Por favor, tú entras, por favor, al cielo. ¡San Pedro, se quiere jalar tu barba! Ya me quedan dos pacos nomás. Oye, encima vienes acá, atrás. Pero, escucha, te quiero entrar, por favor. Quiero entrar. Por favor, siempre. ¡Chulete, a ver! ¿Quieres entrar? Sí, quiero entrar. Mira, si te voy a hacer entrar acá, yo simplemente te digo. Ya. Acá no nos gusta la cochinada. Si vas a entrar acá, te vamos a bañar. ¿Ah? Te vamos a desinfectar. Te vamos a bañar con poes, lejía, pulitón. Y te vamos a echar bastante hace. Y te vamos a lavar las patas todo el año. Todo el milenium. ¡Chulete! Ven, Matelida, ven. Tengo un flash informativo. Ven para bañar. No, 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 yo no me quiero bañar. ¿Quieres entrar o no? Tú me has dicho que quieres conchotar. Ven para acá. No, está bien, pero... ¡Chulete, dime! Acá no te vas a bañar, además, te vamos a echar tierra. Mira. ¿Está bien o no? Te vas a ir de infierno, hermano. Acá nadie te va a bañar. Escúchame, escúchame, te voy a dar cerveza. Tengo coca, tengo pexi, inca, todas las gaseosas. ¡Ey, Chulete! ¡Habla! ¡Aca va a estar, pe! ¿Qué me voy a comer? ¡Aca te tengo un costal para ti, todo es para ti, causa para ti! ¡Aca se tiene el bien! ¡Claro, pe! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Un loco al revés, o sea, te lo traigo al revés, el coto. ¡Me quedo acá! ¡Aca mírame! ¡Ah, te vas a quedar allá! ¡Aca me quedo! ¡Este, güeyón, antes de bañarme! ¡Ay, acá está cerca de infierno, güeyón! ¡Acá te recibimos con corona! ¡Un cu! ¡Qué rico! ¡Cero, chero! ¡Ah, te quedas! ¿Prefieres estar ahí que bañarte? ¡Ah, ya! ¡Ah, déjate Poseidón! ¡Ey! ¡Pásame una chelindrina por ahí sin roche! ¡Ya, ey! ¡Te estoy diciendo que no te metas con... ¡No, compadre! ¡Ahí tenemos uno a uno, pe! ¡Ya te he dicho que no te metas con... ¡Cuál es el problema! ¡Tenemos uno a uno! ¡Yo le iba a bañar ese que... ¡Aca no guiéramos las almas, hermano! ¡Aca estoy en el infierno, hermano! ¡Aca yo domino a mi monte! ¡Avámonos! ¡Claro! ¡No, no, 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 sin roche! ¡Ya, éch! ¡Al próximo que pase, por favor! ¡No, no, ya defiendo de los pecados que haya cometido! ¡Ya, vamos a ver! ¡Ay, el viejo está cuando camina y le sale humo! ¡Ay, ¿cuándo murió Acuña? ¡No, no, 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 no! ¡Andate para allá! ¡Otro día vienes con mucho gusto y te recibo! ¡Eh, mira! ¡Viejito, te voy a decir la firme, ya! ¡Aca ya tenemos bastante viejitos, ya! ¡Está Moisés! ¡Está el otro Barbón, Noé! ¡Y otro viejito más! ¡A cambiarle pañales! ¡Ya estamos saturados, ya! ¡Anda para allá, anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Vamos, sinceramente, escúchame, escúchame la promoción! ¡Eh, cuál promoción! ¡Habla, Chapatín! ¡No me pueden dejar en el aire, pues! ¡No, no, no, acá no te vamos a recibir! ¡No me pueden dejar en el aire! ¡Ah, llévate tú a ese viejo! ¡Yo no lo quiero pa' qué! ¡Ni pa' leña me sirve! ¡Ochame, hombre, satélite! ¡Yo fui un buen hombre en mi pueblo! ¡Ah, subega lo que quiero! ¡Yo construí colegios! ¿Colegios? ¡Ah! ¡Yo construí hospitales! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo construí vasos de leche, comités ahí! ¡Yo repartí leche por mayor! ¡Ah, era repartero! ¡Ah, ya! ¡O sea, usted tenía bastante dinero! ¡He sido! ¡Y además, lo más primordial! ¡Yo repartí mi pensión 65 entre todos los huérfanos, incluyendo los míos! ¡Oh, sea, eres de plata! ¡Has construido hospitales! ¡Si no quieren nada de mí, me regreso! ¡No, no, 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 un ratito, un ratito, un ratito, vaya para allá! Voy a hablar acá con el nacido, ¿tú no lo quieres? A ver, viejito, me dice que has construido hospitales, colegios, orfanatos, has construido todo. Todo, 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 todo. Mira, ¿quieres entrar al cielo o no? ¡Ey, tranquilidad, paz! Paz, mira, si quieres entrar acá al cielo, acá tú sabes que todo es bonito y está el infierno, pero la firme, si has construido todo eso, construyete un foquito rojo, ve, acá adentro. Al costadito, entre el medio, ahí. Un foquito rojo. Un foquito rojo, porque, ¿sabes? Sí, sí, eso veo, promoción, sé más directo, ¿tú quieres un chungo? ¡Oy, cállate! Cállate, cállate la boca, no arroches. Ya, 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 te lo pongo, te lo pongo. Al medio, al medio, al medio, pero lo vas a construir, ¿ah? Ya te lo construyo. Papi, ven. Escúchame, escúchame, vamos a hacer... Esa, esa propuesta... ¿Qué? Pasa, pasa, pasa. Vamos a hacer otro arreglo. ¿Qué te parece? Mira, acá no vas a construir nada, acá ya está todo hecho, guarda tu plata, cose tu bolsillo, échale el super blue. Escúchame, acá vas a tener las bebés, las mujeres, la cerveza. Oye, no hay gol. No me alegro en mi trato, viejo, viejo. Queremos al chungo acá, pasa, pasa, pasa. Es mi alma, es mi alma. Me conviene, creo, esta propuesta, porque... ¿Qué? No, la propuesta del poquito lojo. ¿A mí, a mí? ¿Vas a construir? ¿Quieres acá el cielo o no? Te lo construyo, te lo construyo. Mira que allá es mentiroso. Te pongo cuatro, cuatro... ¡Ay, yo no miéntame, por Diosito! Ah, encima... Ya ves, te dije. Te dije. A este diablo no le creo nada. Ese diablo te queda jato y te lo arrima. Ya, pasa acá, construyeme lo que es. ¿Qué me vas a poner? ¿Cuatro venecas? Cuatro venecas, tres haitianas. A su madre y ocho bancaínas. ¿Y ocho bancaínas? Ya no agarra... Te está dando entrada, después te viene la sopa. Pasa, pasa. Ahí está. Uy, ya tengo ya. Qué ligas. Me está ganando. ¿Qué fue el causa? Tiene que ir para... ¡Uy, yeah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Primo Jefrey! ¡Primo Jefrey! ¡Jefrey son primos! ¿Qué pasa? ¡Mua! Hola. Un favorcito, este... Acá no entra en lápiz, es ya... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Regrese, regrese! ¡No! ¿Cómo? Yo he venido, yo he venido porque estoy buscando a mi primo Jefrey. No sé qué hago acá. ¡Has fallecido! ¡Has fallecido! ¿Qué te dice? ¡Has muerto! ¿Fallecido? ¿Morir el hijo misma? ¡No! Bueno, ¡has muerto! ¡Sí! ¿Así? ¡Sí! ¿Y por qué? Pero me has asfalleido. ¡Ah! Y usted... ¡Ah, ah, pero a usted lo veo tranquilo! ¡Sí! ¡Una persona tierna! ¡Usted! Pero la verdad es que no queremos sacar mongolo, por favor. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah, no, no! ¡Acá te llevas tu surtido! ¡Ah, no, no, no! ¡Llámate tu jugo caro! ¡Es especial! ¡Ah, ah, mira, mira! Elton, Elton, Elton. Escúchame. Melón y melame están en el paraíso. ¡Corre, corre! ¿Sí? ¿Ah? ¿Melón y melame? ¡Mi amigo melón y melame está acá! No, todavía no han muerto. ¡No han muerto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su especial? Mira, ¿dónde te escuchas? ¡Primo, Jefe! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Has muerto tú! ¡Primo, tú también has fallido! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa, mi bebé! ¿Qué es mi culpa? ¡Por tu culpa! ¡Nos metimos con la chica y te dije, métete un bolito con la chica, le tiraste esa herida! ¡En la cara a la chica! ¿Y ahí? Y era esposa del dueño del chongo. ¡Ah! Y el dueño del chongo nos enfrió a los dos. ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! ¡Estamos acá! ¡Ah, yo estoy muerto! ¡Párate! ¡Ah, o sea, tú! ¡Por tu culpa, este niño, este ser de luz, es inocente! ¡Y tú lo has corrompido llevándolo al chongo! ¡Llevándolo al cuarto ocho! ¡Dónde está la hermana del diablo! ¡Ah! ¿Cómo puede ser posible, tú, que le engañas a este pobre niño, indefensa criatura del señor? La culpa es de mi primo, siempre me hace hacer cosas malas. ¿Qué te he hecho hacer, hijito? ¿Qué te he hecho hacer? O sea, ¿ahora me echa la culpa? ¡Ven, hijo! ¡Haz, haz, 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 haz así! ¡Escúchame! ¡Va, va, va, va! ¡Escúchate! ¡Así, así, así! O sea, ahora me echa la culpa, después de que tú eras el que me rogaba, que primito, por favor, llévame a la fiesta. ¿Quién te sacó de virgen? ¿No fui yo? ¡Ah! Soy San Pedro, señor. Más respeto. Ya respeten a la vaca Lola. Ya, yo te cuento, perro ovejero. Perro ovejero. Oye, 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 más respeto, ¿ah? A ver, ya cuéntame el toque. Lo que pasa es que mi primo Jefferson siempre me hace hacer cosas malas. Me lleva allá donde están las... ¿Ya tú sabes? Ya. Donde vamos a ir mañana. ¿Seguro te ha llevado a la clínica del corazón? Sí, ahí se va a presentar mi primo. ¿Quién, quién? Melón y Melame. Ya. ¿Y qué te ha hecho hacer? Y oye, él me hace chupar. ¿Ah? ¿Qué? Sí, me hace chupar y me lleva ahí al cuarto para agarrarme puras gorras y puras feas. Todo para que él se lleve a la cubana. Siempre haces eso con pejol también, siempre. ¿Qué me hace eso? ¿Qué me hace eso? O sea, o sea que ahora... A mí me hacía peor, me botaba y yo tenía que meterme por la ventana. O sea que ahora me sacas en cara. Ah, pero... ¿Después de que yo te llevaba a bailar, doña? ¿No te pasabas bien? No, primo, pero tú al final terminabas con la cubana. ¡Chesumayo! Siempre yo te tengo escrito en el libro. Tú eres el que llevas y te prestas. Ah, ya. Eres un mal... Ponte para acá. Ya. Eres un mal primo desgraciado. Mal hombre. Sí, te he visto en la televisión también. Acá también hay cable. ¿Ah? Te gusta sacar la cabeza por la ventana, cargar no celulares, ¿no? A este pobre niño indefenso. Una criatura del señor. Un ser de luz. Desde ahora serás un querubín. Y tu nombre será... Gómol. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Gómol! Oye, este... Es el ángel Gómol. No, yo no soy Gómol. Yo soy el tontito. No, no, no. Será Gómol. O te vas al infierno. No, esta gu... Llámate tu gu... No, 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 no. Yo no me voy al infierno. Entonces soy... ¡Súper Gómol! Ahí está. Muy bien. ¿Quién vas a ser? ¡Súper Gómol! Ahí está. Muy bien. Ya. Te vas a salir tus alitas, hijo. Sí, pero yo no me quiero ir al infierno. Venga para acá. ¿Cumba? ¿Se me lo recordó? Sí, mi compadre. Claro, escúchame. Tengo una mejor oferta para ti, tú. ¡Gómol! No, no, yo me voy con mi primo. ¡Ey, ey, ey! ¡No se me vota sin ti! ¡No me pueden dejar solo! Porque yo tengo que ir con mi primo. ¿Quién le va a limpiar el poto? No sale y limpiarse el poto. Acá hay angelita, esa pobre que me la están embarazando. Te lo tengo avisando. No, por favor, tráigame con mi primo. Yo te quiero, primo. Primo, no voy. ¿Cómo? Díganle. Ya, ya, pasa, pasa, pasa. Ya, pasa, pasa. No, porque si yo no me voy con mi primo, voy a estar solo. Porque si no estuviera con mi primo, Melón y Melames. Pero Melón y Melames todavía no han muerto. ¿Quiénes son? No han muerto porque han estado jugando al velorio. ¿Al velorio? ¿Cómo es eso? Sí, Melón hacía del cajón. ¿Y Melames? Melames es el muertito. Señor San Pedro, por favor, no me dejes solo. Arrodíate. Yo quiero entrar con usted. Mi barba, coche. Yo quiero entrar al paraíso, señor. ¿Quieres entrar? ¿Prometes pagar a Frejol todo lo que le debes? Sí, claro que sí. Todas las encerronas. ¿Por qué me peñizca la nalga? ¿Vas a pagar o no? Voy a pagar, señor San Pedro. Paso de tonote. ¿A dónde vas a entrar? ¿Qué me ha dicho al cielo? Ya, pero un ratito. Ven para acá. ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir la firma y las cosas como son, pey. ¿Tú eres batería o no? Más nada. ¿Va o no va? Va. Escúchame, pey. Acá los muchachos. ¿Ya? La chelita, pey. La gente está dejando su cariño, pey. ¿Ya? La chelita. ¿Visando acá? Ahí está. ¿Ves? Acá está. Y acá son felices. El segundo es un viejito que ha construido casas, hospitales. Y acá dentro me va a construir un chonguito, pey. ¿Ya? 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 Y el tercero, esa huevada no sé qué ha hecho que está ahí. ¿Ya? No, él es el que destapa la cerveza, esa muelaza ayuda. Él nos ayuda. Mira, comadreja con lentes, tu primo está ahí bacán. ¿Cómo es contigo, pey? Las cosas como son. ¿Quieres entrar? Tienes que dejar algo acá. Mira, San Pedro, ven. En una, en una. De uña. Acá hay un mango, pey. ¿Qué? ¿Mil nomás? Mil lucuitas, pey, apóyame. ¿Cómo que mil? Un manguito. O están dejando cosas grandes acá, encima vas a entrar con tu primo especial. Prima, dale más y ya vendiste tu casa de Asia. Escúchame, hay un manguito. ¿Y cómo es con algo más, pey? Ya, escúchame. Mis causas que están en la movida. Ya. Estos días fallecen y me van a traer plata. Ya está que los empate. Estos días fallecen. Ya. Vienen y ahí les cobro. Me vas a dejar la casa de Asia. Y te empate. Ya. ¿Me estás dejando? ¿Va o no va? Me estás diciendo que vas a dejar después del otro topo. ¿Ya? ¿Va o no va? Va. Las cosas como son. Pues nada. Maná, entra a la araquí. A la araquí. Bueno, 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 bueno. En vista que nadie quiere venir a mi reino, al infierno, se suspende todo. Se suspende buen recibimiento hacia el infierno, mano. O sea, en pocas palabras, la fiesta de bienvenida se terminó. ¿Cómo que se terminó? ¿No hay? ¿Se terminó tu fiesta? Yo me llevo a mi diablita. ¿Ah, sí? ¿Lista? ¡Bebé! Don Diablo se ha escapado. Tú no sabes la que hago lo que quito. Yo no soy. No hay algo rico que se se está. ¿Se viste? No va a haber fiesta. No va a haber nada. Lo suspendemos todos. ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! O sea, esa diablita estaba allá. ¡Ese es mi diablita, papi! ¡Uy! ¿Y el tono dónde va a ser? ¡El tono! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡El tono va a ser cruzando la reja atrás del fuego! ¡Nadie quería! ¡Nadie quería! ¡Nadie! Quiero escuchar a la diablita. Hay una pasadita para ver. ¿Queremos verla? Queremos ver la pasadita diablita, por favor. Pero si nadie quiere... Yo no sé... Ella solamente me obedece a mí. Ella me obedece a mí. Yo tengo una pasadita que yo. Con el salón rico que hay aquí. ¿Por qué nadie quería? Entonces, vámonos porque... Vámonos porque no quieren nada, se suspende y lo pierden. Déjame quemarme en ese horno. Uno para uno la matamos. Seguís, San Pedro. Ya fue. Fuera, yo se voy allá. Diablita. O sea, todos se van allá. ¡Ey, ey, ey! ¡Yo toqué! ¡Hoy día, hoy día, hoy día! ¡Ey, un ratito! O sea, ese tono... ¡Un ratito, diablo! Ya, Kunzahiro. Mi querubín. Sí. Mi ser de luz. ¡Hoy día, lago! Tú te vas a quedar... Hoy es mi oportunidad. Sí, pero... ¡Me voy a... No, 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 no! Primero, vas a cuidar las puertas del cielo. ¿Y yo por qué? Tú, porque eres un ser de luz, coche. Tomá, que no me te queda. Y yo estaré en una reunión ahí en el infierno. ¿Yo voy a cuidar acá? Sí, tú quédate, porque tú eres... ¡GOMOL! ¡SUPER GOMOL! ¡Eso! ¡Dilo con fuerza! ¡SUPER GOMOL! ¡Eso! Tú cuidarás la puerta del cielo, ¿ya? Nos vemos, nos vemos. ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, ya! ¡Que comente la fiesta! ¡Vamos, que ya la fiesta, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, aquello no c***o! ¡Mucha cerveza, mi compadre! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Tú no me vas a llevar! ¡Tú no me vas a llevar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver si se me pasa mi borrachera! ¡No, no, no, no! ¡No, diablito! ¡Señor, diablito! ¡No, no! ¡Te tengo que ir conmigo! ¡Por guabarcito, diablito! ¡Por guabarcito, no existe esa guabarcita! ¡SAN PEDRO! ¡Una gran p***! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Hola, ¿qué tal? ¡De saludos a tu amigo Bifercito! Y los invito a suscribirse y les dejamos más videos aquí, de la Casa de la Comedia. ¡No hay más éxitos! ¡Chao!